No sé qué de mí tú pienses No sé qué de mí tú pienses La amistad que hemos tenido para mí es algo más Dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logró sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Hijo de esas rosas rocas He venido a confesarte, bien y enamorado Siento que mi bello está allá Siento que mi bello está allá Siento de mi corazón Y mi amor ha cambiado de nada, si te ha llegado a desaparecer Todavía te estoy queriendo, seré muy más feliz Toma, recibe estas noches, y venida a besarte Estoy totalmente enamorado, si, enamorado Y por esas rosas rocas, venida a besarte Y venida a enamorado, siento que mi pecho estalla Si no te digo, te amo, que ya necesito creer Decide estas noches, y venida a besarte Con ella tengo que serte, que mi amor ha cambiado de nada Si ya llegas a quererte, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz En un lado abajo, si me gustaré En un lado abajo, si, enamorado